Galiager, personaje de abundancia y de fuego, personaje que es a efecto de ruptura, escala a efecto de ruptura que es muy importante para él, para saber de él estas cosas. Personaje que 4 estrellas, ya vamos a ir, les voy haciendo un spoiler, el edilio, el mejor edilio y que es casi obligatorio tenerle, es el E2, que es el que te va a ayudar. Vamos de ahí, tarifa de descorche, de descorche, digo, implica 130% del ataque de Galiager como daño de fuego o a un enemigo, en sí, el personaje, no le vamos a poner a ataque, la elemental regenera, vamos a poner la elemental en bien, en 10, regenera 1600 de vida. En síntesis es poco, la verdad, pero lo que le hace fuerte, lo que le hace interesante al personaje es lo que hace el talento, pero va, si quieres que te cure, te va a dar 1600 de vida, sin subir nada, sin tener ataques, sin tener daño, sin tener nada, esto no escala, esto, 1600 de vida plana, pum, listo. Definitiva, se llama Hora del Champán, afecta con melopea a todos los enemigos durante 2 turnos, al mismo tiempo inflige 140.63 del ataque de Galiager como daño de fuego a todos los enemigos, y su siguiente ataque básico se potencia y se convierte en espuma desbordante. Ya les voy diciendo que unti y ataques básicos es lo que no se le va a subir a la vida. Lo importante es el talento que no está, otro está, ah no, sí, sí, está bien. Melopea aumenta el daño de ruptura que reciben los objetivos en un 12% cada vez que un enemigo, un objetivo afectado por melopea recibe el ataque de un aliado. El ataque regenera 640 de vida. Esto, más esto es lo bueno, ¿ah? ¿Qué es lo que vamos a priorizar primero? El talento, curación, curación, mantener siempre vivos a los personajes, eso es lo importante de este personaje, que cure el talento, la habilidad básica, es lo que vamos a tener. Pero al mismo tiempo vamos a subirle el talento, habilidad básica y talento al máximo. Hora del champán y ataques básicos, no le vamos a poner tanto interés. Si quieres hacer daño te va a tocar aumentarle ataque y todo eso, porque si no se dan cuenta el personaje también se le puede hacer de ataque. La cosa que, lo que vamos a necesitar esto, la R para subirle, es que nos dé el efecto, afecta con melopea, el efecto de melopea para que se active el talento. Es lo que necesitamos. ¿Qué es esto del efecto de melopea? Es una, es una, un ticcito que se pone aquí en la cabeza como de fuego y cada vez que eso le ataque le va a dar más efecto de ruptura. El personaje te va a ayudar a hacer efecto de ruptura. Así que eso es lo bueno, eso es lo bueno del support, que te ayude a hacer efecto de ruptura. Algo muy parecido, es un reemplazo en sí para la Ruan May, es un reemplazo para Ruan Mayas, que hagas efecto de ruptura. A ver, mejor arma, cuestión de verdad. Esta va a ser la mejor arma para el personaje. ¿Qué es lo que vamos a priorizar? El efecto de ruptura y la velocidad. Y también le vamos a poner un poquito de defensa, un poquito de vida para que soporte, pero el efecto de ruptura es lo que vamos a tener. Así que, cuestión de verdad es su mejor artefacto en sim. Usar un ataque básico, el portador requiere una vida, aparte te da vida y todo eso, cuestión de verdad es el cono de luz que es hecho para él. De ahí, si no quieres poner este y eres loco y tienes un arma a 5 estrellas y quieres ponerle a un personaje a 4 estrellas, le puedes poner Noche Terrorífica, que es su segunda. Te va a ayudar bastante en Noche Terrorífica. Pero de ahí, la vieja confiable con el postoperatorio, para curaciones mejores, te cargas de energía, postoperatorio. Bueno, es buena, aunque no te va a ayudar en la definitiva. No, no. Al usar la definitiva, aumenta la coerción realizada, entonces sí, sí te ayudo. Postoperatorio. Y, como es un personaje a 4 estrellas, aquí podemos ponerle también 3 estrellas. Para usar ataques básicos, la siguiente acción del portador se adelanta. Multiplicación le viene muy bien a Gallagher. Gallagher, como ven, personaje que va a curar y todo eso, que necesita bastante efecto de ruptura. Así que, como ya vemos que los efectos de ruptura los vamos a utilizar bastante. ¿Qué es lo que yo le pondría en artefactos? Yo le pondría ladrón del rastro meteórico. 4 ladronas del rastro meteórico. Me aumenta efecto de ruptura, me da mucho efecto de ruptura, es lo que vamos a necesitar. Creo que va a ser lo mejor para Gallagher. Para Gallagher va a ser lo mejor. ¿Pueden hacer una combinación de ladrón del rastro meteórico con mensajera del espacio hackeado? Sí, es lo que más te van a servir. Mira, para mí estos son los dos únicos que podrías ponerle. Puedes combinarlo, ponerle solo ladrón del rastro meteórico. Muy bien te va a quedar ese personaje así. No vas a necesitar. Podrías ponerle reloj. También podrías ponerle reloj. Que le queda bien, pero le pondría como doble. Es decir, ladrón del rastro meteórico más el reloj de la máquina. Maquinaciones. Estos dos te podrían servir. O reloj de maquinaciones con mensajero del espacio hackeado. Los tres artefactos de estos, ladrón del rastro, mensajero y relojero, son los tres artefactos que le vendría bien a Gallagher. Muy bien, cuatro de ladrones o ladrón y mensajero. O relojero y ladrón o relojero y mensajero. Cualquiera de las dos. ¿Cómo secundario le pondría a Tayla? Tayla. Para aumentar el efecto de ruptura del portador cuando la velocidad es mayor de 145. Aquí está la segunda cosa. De tener bastante velocidad para utilizar esto. Si no quieres ponerle esto y quieres hacerle un poquito más sub porque te ayuda a lo... Y que puedas ponerle resistencias, Kiliarrota y Colón y Penal. Las viejas confiables y las mejores cosas que hay aquí. ¿Cómo le vamos a poner al personaje? Le vamos a poner en la pecherita, le vamos a poner bonus de curación. Ya que tenemos muy poca curación con el personaje, vamos a tratar de ponerle curación en la pechera. Así que bonus de curación para que tenga más curación. Traten de poner un poquito de ataque en las otras dos. Que se aumente bastante el porcentaje de ataque. Para que pueda hacer un poquito más de daño. Pero de ahí lo que más vamos a necesitar es de efecto de ruptura. En las piernas, velocidad obligatorio. En la esfera, ahí puedes ponerle daño de fuego o vida. O defensa. Cualquiera de las tres. Según cómo le veas. Si quieres ponerle vida para que aguante más. Defensa para que sea un poquito más tanque. Y en la cuerda de unión, igual. Defensa o vida. Cualquiera de las dos, desde ponerle. Y ahí sí le vamos a tener bien bien al personaje. Personaje fácil de bulldear. Todos deberían de tener estas cosas que son fáciles de tener. Y más ladrón del rastro meteórico que es fácil. La sub-stack vamos a priorizar. Como ya hemos estado viendo, que es lo que necesita de efecto de ruptura. Vamos a priorizar efecto de ruptura y velocidad. Secundarias de esas, bien bien secundarias. Defensa, vida y ataque. Tanque, nada más. Con eso va a ser un personaje healer que cure más o menos. Que sea un tanque. Y lo más importante, que es un reemplazo para... Ruan Mei. Un reemplazo Ruan Mei. Ruan Mei hace... Lo bueno de Ruan Mei es que el poder de ella da a todo el equipo para el de ruptura. El Gallagher solo da a un solo objetivo. Un solo objetivo. Es la Ruan Mei pero bajita. El Gallagher. Para eso van a ser sus teams. Va a funcionar bastante en teams con el daño en el tiempo y daños adicionales. Con Ruan Mei... Es es hiper break. Es decir, hiper ruptura no funciona muy bien. En todo team que entra Ruan Mei puede entrar también Gallagher. Sí. Puede ser reemplazo o puede ser acompañante como lo ven aquí. ¿Para qué? Para que haya una super ruptura. La cosa que van a necesitar personajes que hagan bastante daño después. Como digamos, para el Pure Fiction. Este personaje está hecho para el Pure Fiction obligatoriamente. Todos los personajes con efectos de ruptura están hechos para el Pure Fiction. Les ayuda bastante. Les hace escalar. Les hace escalar bastante. Les hace escalar. Para que тоже... Para que puedan hacer Aeru 풍uer. Eh, respetuos de ruptura.